107 por favor, versículo 20, envió su palabra, fíjese que la palabra es de Dios, envió su palabra y lo sanó, cuando se predica la palabra, la palabra sana, sana físicamente tus enfermedades, sana espiritualmente, sana tu alma y sana psicológicamente, quitando todos los traumas que usted tuvo en su infancia o su niñez o en su vida adulta, ella sana, es la palabra de Dios como dice Jeremías, un martillo que rompe la roca, es poder, es autoridad y los libra de su ruina otra traducción dice y los libró de su ruina, ruina espiritual que usted vaya a infiar, no ruina física de usted morir antes de su tiempo con una enfermedad, ruina psicológica de alguien estar atormentado en lo que es por experiencias del pasado y traumas alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres esa mañana oiga la palabra de Dios, lo único que puede transformar el corazón del hombre lo único que puede traer libertad al corazón afligido, al corazón angustial y no importa las pruebas, las necesidades, las tribulaciones que usted esté enfrentando la palabra de Dios tiene el poder de romper el poder del diablo vamos a orar, Padre en el nombre del Señor Jesucristo háblanos con poder y con autoridad en esta mañana te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga reconociendo que Irion no es nada y nadie te pedimos que tú nos hables en el poder de la autoridad de tu Espíritu de una manera extraordinaria, gracias por esa mañana estarmos aquí en la iglesia del Pastor Orlando Flores, su esposo, sus líderes, su mesa directiva sus diáconos, Señor, sus ancianos, sus oficiales gracias que Damaris pudo venir conmigo de esa vez gracias por todo lo que tú has hecho, gracias por ese evento que Salvador es de Cristo Jesús, gracias por todo lo que tú hiciste el diablo fue derrotado ayer en el estado de una manera tremenda tú, Señor, ayer derrumbaste principados y potestades y a ti la honra, el poder y la alabanza desde ahora y para siempre en el nombre del Señor Jesucristo, amén podéis sentar manos, por favor desde cuando empezó ese proyecto de salvadores de Cristo tantas trabas, oposiciones, resistencia, impedimiento todo lo que usted puede tener idea nosotros alrededor del mundo hemos sido amenazados de muerte en India nos quisieron apedrear y venenar la comida otros países satanistas nos ponen amenazas en el YouTube te vamos a matar y te vamos a hacer eso y te vamos a hacer otro y alrededor del mundo hemos tenido persecuciones la semana pasada, una semana antes de este evento una semana para que usted vea que cuán importante era este evento en San Salvador yo predicando en Bellingham, Washington State a unos cinco minutos de la frontera en Canadá un hombre se para delante de mí, toma la pistola apunta con las dos manos un calibre 38 y dispara para matar, sea en mi pecho o en mi cabeza yo escuché el boom, pero yo pensé que era un balón yo pensé que los niños no se sostenían un balón, un globo los niños estaban jugando yo seguí predicando y seguí predicando de momento yo miré a la policía entrar con internas empezar a mirar los padres fueron a agarrar a sus niños y decían hermanos eso es lo que quiere el diablo traer confusión traer lo que es el descontrol no fue un tiro, no fue un tiro eso fue un balón Dios me estaba diciendo arriba no fue un tiro dele una miradita a la derecha tuya la bala pegada en la pared detrás del púlpito te libré yo el Señor hizo un milagro extraordinario el chico estaba a la mitad de la distancia donde está la primera banca aquí a ocho, diez pies de distancia yo solo vi que él se paró miró, se asustó y salió corriendo porque él vio algo los testigos dicen cuando él se paró yo no lo vi parar yo no lo vi cuando él se paró y disparó él esperaba que yo cayera muerto sangre en mi camisa Dios no permitió que yo lo viera porque la reacción natural de la persona cuando te ves a alguien apuntando tú te echas a la izquierda o a la derecha o para abajo y si me hubiera echado a la derecha como dice la policía pasó centímetros de mi pecho la bala me hubiera dado Dios no permitió que yo lo viera yo no lo vi yo di una declaración firmada bajo perjurio de la policía no lo vi yo solo vi que él se paró miró se asustó y salió corriendo y los testigos que estaban al lado de él y estaban atrás de él miraron cuando le apuntó el arma una mano le apuntó le bajó la mano fue la mano del anca de Jehová le bajó la mano la sangre de Cristo le bajó la mano le bajó la mano estoy vivo por la misericordia de Dios y tantas veces el diablo nos ha intentado hacer daño tantas veces él está prófugo prófugo todavía de la justicia la semana pasada llamé al pastor donde estaba en su iglesia le llamó a su mamá y él llorando dijo yo no fui mamá yo no fui la mano dijo todos te vieron como usted no fue todos te atestigo mejor que tú te entregues a la policía te van a disminuir muchos años te van a dar 15 años ya estuviste 10 en la cárcel todo el mundo te vio el uno que no te vio fue el predicador del cual disparaste tú fue el uno que no lo vio y él entre lágrimas decía mamá un hombre a mi lado vestido de negro con una voz horrible me decía dispáralo dispáralo mátalo mátalo está cerca mátalo mátalo dispáralo que el Señor lo reprenda sea el demonio sea el diablo está vencido por la sangre del Señor Jesucristo está vencido y estará vencido siempre la palabra de Dios cuando usted la predica y como hemos predicado alrededor del mundo tiene un poder extraordinario íbamos a pasar un DVD pero no pudimos hubo algún problema allí que habla dos minutos y 45 segundos de nuestro ministerio de nuestras cruzadas del instituto teológico de lo que hasta ahora Dios nos ha permitido hacer hemos predicado esa palabra en lugares tan difíciles en lugares tan peligrosos donde ningún ministro a veces quieren ir con miedo de sus vidas pero nosotros no necesitamos de guardaespaldas la sangre de Jesús es nuestro guardaespaldas la sangre de Jesús es el que nos guarda esa palabra la hemos predicado alrededor del mundo en Bangkok, Tailandia tú tenías que predicar 15 o 20 minutos más 15 o 20 minutos con tu traductor ya son casi 40 y la gente en pie no tiene tanto tiempo para esperar una traducción así de 40 minutos y usted tenía que predicar todo el evangelio completo en 20 minutos más 20 minutos de traducción desde cuando Dios curió al hombre el hombre pecó entonces Dios hizo la promesa vino el Mesías nació, vivió murió resucitó y para darte vida eterna y para no ofenderles tú no vas a decir Buda tú o tú profeta entonces tú daba la vuelta daba la vuelta hasta que llegaba que Cristo era la solución yo decía Junior en el cuarto del hotel ora por mí es una responsabilidad tremenda predicar todo el evangelio a alguien que nunca nunca ha oído el nombre de Jesús jamás ha oído el nombre de Jesús en la primera noche fue un señor ciego de un ojo y era budista recibió a Cristo vino a Cristo la palabra fue predicada cuando oramos por él el Señor lo sana a su ojo en el segundo cult trajeron a una mujer caminando con Walker despacito despacito budista oyó el evangelio aceptó a Cristo salió caminando puso el Walker en la espalda y salió caminando y yo fui a Bangkok enfermo mi brazo estaba tieso mi pierna estaba tiesa estaba como se dice dormida entumida tiesa el brazo la pierna solo hijo mi hijo Joshua sabía que yo fui así y nuestro director de nuestro ministerio en Asia que fue desde India a Bangkok y sus dos hijos nuestros misioneros y el misionero nuestro Joseph de Myanmar de Birmania al final de la cruzada ellos oraron por mí y me ungieron cuando el Señor sanó el ciego y el Señor sanó a esa señora yo dije Señor y yo y yo vine infierno a platicar que pasó y yo Señor viene y te dice mi fuerza se perfecciona en la debilidad Pablo dijo cuando soy débil aún ahí es que soy fuerte cuando soy débil la noche pasada ahora aquí en El Salvador yo no pude dormir solo dos horas o dos horas y quince una lucha espiritual terrible prediqué por la mañana tuvimos más de 300 350 pastores ayer ayer allá en Santa Ana el primer día tuvimos 250 pastores solo de la asamblea de Dios en San Miguel no pude dormir ayer ni por la noche ni durante la tarde un poquito prediqué dos mensajes sin dormir a la noche cuando prediqué la sangre de Cristo solo la misericordia de Dios sin haber poder dormido con tanta oposición pero ayer en el nombre de Jesús fue anulado cancelado deshecho toda palabra todo conjuro todo pacto que han hecho para entregar Salvador al diablo conscientemente o inconscientemente está roto está quebrado la sangre de Jesús tiene poder el Salvador es de Cristo Jesús el Salvador es de Cristo Jesús la palabra la reina Victoria de Inglaterra dijo la Biblia es la razón de la supremacía de Inglaterra George Washington dijo es imposible gobernar el hombre sin Dios y sin la Biblia Abraham Lincoln dijo la Biblia es el mayor regalo que Dios dio al hombre cuando usted predica esa palabra esa palabra tiene poder un maestro una vez en la universidad en Londres era ateo y criticaba la Biblia criticaba la Biblia criticaba la Biblia su compañero que daba clases profesor pero cristiano le decía porque no dejas la Biblia en paz la Biblia nunca te ha hecho nada porque la critica y porque la habla y porque la critica y dijo el ateo es porque la Biblia no me deja en paz a mí ese es el problema la Biblia no me deja en paz a mí y los ateos pasan toda una vida criticando a un Dios que ellos creen que no existe si tú crees que algo no existe no hay razón de usted criticar y batallar contra algo que no existe y ellos pasan toda una vida hablando contra Dios criticando a Dios que Dios no existe y congresos de ateos y acusan los cristianos no es que Dios no existe es que allá dentro de su corazón está lo que Dios creó en cada ser humano la conciencia saben que van a dar cuenta delante de un Dios justo y poderoso un Dios admirable y perfecto la palabra de Dios es poder ella habla lo que es ella rompe el poder del diablo ella es extraordinaria y cuando usted predica la palabra de Dios no hay diablo no hay principado no hay demonio que la pueda resistir es el poder de la palabra de Dios que rompe el poder del infierno y rompe el poder del enemigo hasta ayer por la tarde empecé a perder la voz por la noche prediqué con tanta dificultad casa de la voz el jueves cuando veníamos en el avión el diablo quiso que perdiéramos la conexión en Houston para llegar aquí el vuelo empezó a atrasar 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 porque la troca que llevaba la comida al avión no podía no podía entrar al lado porque era muy cerca donde el gate del avión tuvo que entrar atrás algo absurdo yo comuniqué a los pastores para que estuvieran orando y la muchacha me dijo si más media hora o 25 minutos el vuelo se atrasa usted pierde la conexión usted solamente podrá llegar el viernes por la noche todo el evento que se hizo en San Miguel hubiera sido cancelado y nuestros hijos estaban en ayuno y oración un día antes de Brasil oramos todo el día por la cruzada de Salvador otros días habíamos orado también día y noche y ayunado día y noche día y noche día y noche porque su nación está cargada de violencia cargada de lo que es de asesinatos cargada de lo que es de la droga pero ayer por la noche por la sangre de Cristo por el poder de la palabra por la autoridad del nombre de Jesús que rompió todo poder del infierno el Salvador ha tomado un nuevo rumbo ha tomado un nuevo rumbo ayer se marcó un precedente denle un aplauso al Señor Jesucristo 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 Jesucristo denle un aplauso al Señor Jesucristo en primer lugar la Biblia dice que Dios envió su palabra Isaías 55 11 dice así será mi palabra dice Dios que sale de mi boca a mí no habrá vacía pero antes hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello por la cual la envié a 2016 años atrás la palabra Cristo se hizo carne en Belén el verbo se hizo carne y la Biblia dice en Juan 1 1 en el principio era la palabra el verbo y el verbo la palabra estaba con Dios y el verbo la palabra era Dios y es Dios y a 2016 años Él nació en Belén Él vivió Él predicó Él hizo milagros Juan 6 51 dice Él dijo yo soy el pan vivo que descendió del cielo si alguno comiera ese pan vivirá para siempre el Espíritu es que da vida la carne para nada aprovecha pero cuando Jesús murió y resucitó y subió al cielo la palabra no regresó vacía y a mí no regresaba no regresará vacía dice Isaías 55 11 pero hará lo que yo quiero y será prosperada por la cual cuando la palabra regresó al cielo no regresó vacía ¿por qué? porque llevó el nombre tuyo y el mío escrito en el libro de la vida llevó el nombre tuyo y mío escrito en el libro de la vida Cristo es la palabra a la palabra luego es escrita pero hay la palabra rema y proclamamos a los 14 departamentos del Salvador que el Salvador es de Cristo Jesús esa nación pertenece a Cristo no es a la muerte ni brujería ni santería ni ocultismo ni voodoo ni magia negra ni magia blanca y todos los grupos de rock que han venido aquí a El Salvador a hacer pacto con el diablo que han traído lo que es maldición eso está roto hay poder en el nombre de Jesús hay poder en la sangre de Jesús usted tiene que creer en el poder de la palabra ese poder extraordinario que es la palabra Tamares y yo y nueve pastores amigos míos en el 93 nosotros fuimos a la ex Unión Soviética cuando se cayó el muro cuando se bueno se dice cortina la cortina de hierro cuando yo era joven cipote cipotillo hace mucho en el año 85 fui a todos los países detrás de la cortina de hierro Polonia Checoslovaquia Hungría Rumanía Bulgaria Yugoslavia y la ex Unión Soviética y en el 93 el gobierno de Boris Yeltsin nos invitó para nosotros predicar llevamos 16 mil Biblias a Moscú usted hubiera visto con tus ojos el personal del ejército de Rusia todavía en su uniforme con el martillo y la hoz usted hubiera visto ellos descargar del aeropuerto internacional de Moscú 16 mil Biblias 8 mil en ruso y 8 mil en ucraniano predicamos en una base militar soviética de Moscú para pegada al Kremlin el único que había predicado allí en el Kremlin había sido Billy Graham imagínese Billy Graham compárense con nosotros por favor Billy Graham el predicador más grande del mundo después de Jesucristo y de Spurgeon y predicamos y 200 soldados soviéticos entraron con sus armas y metralladoras en el 16 y se sentaron y el doctor Dino Gonzalo nuestro pastor de la asamblea de Dios estaba atrás de mí y me habló al oído y dijo y León tenga cuidado lo que vas a predicar hay 200 metralladoras apuntando tu nariz y el nuestro también tenga cuidado lo que vas a predicar en aquella noche Dios hizo algo tremendo nunca habían oído el evangelio del Señor Jesucristo 200 soldados soviéticos entregaron su corazón a Jesús Vialeska Popovsky el general del estado mayor de Rusia y de la base militar soviética tomó la palabra y dijo en ruso y nos tradujeron en inglés y él dijo lo que el sistema comunista y socialista no pudo hacer en 70 años de gobierno en esa nación Dios hizo esta noche cambió mi alma y mi corazón alabado sea el nombre del Señor Jesucristo esto es lo que Dios hace es la palabra de Dios la palabra rompe el poder del diablo la palabra rompe el poder del enemigo una señora tomó la Biblia la apretó contra ella la apretó la apretó lloraba y decía yo era niña cuando instale y me la quitó instale y me la quitó pero ahora ella es mía toda ella hijo yo dije si toda ella y me decía porque no veniste antes señora no me dejaba venir antes no me dejaba y ella tomó la Biblia y ella apretaba porque en Estados Unidos tenemos tantas traducciones diferentes de la Biblia la Biblia de la Dama la traducción de New King James la nueva traducción la Biblia de esto el problema es que no leen el problema es que no la conocen solo los países lo que es de la escortina de hierro y de los países comunistas de lo que es todavía la cortina de bambú lo que es Vietnam lo que es Corea del Norte todavía esa gente ama la palabra como usted no tiene idea ame esta palabra honre esta palabra lee esta palabra camine en esta palabra conozca esta palabra alabado sea el nombre del Señor Jesucristo Cristo mismo es la palabra de Dios que rompe el poder del diablo nuestro intelectualismo no podrá terminar con el problema del Salvador yo dije ayer el gobierno no puede hacer nada con el problema del Salvador el problema salvadoreño no es un problema gubernamental no es un problema social ni un problema ideológico es un problema espiritual no hay universidad que lo arregle nuestros hijos ya van por la tercera universidad en Estados Unidos Junior estudió economía en cuatro años y sin dos ahora está estudiando abogacía mi hija estudió Cataly nuestra hija estudió psicología hizo maestría va a hacer su doctorado ella llegaba a la casa y decía me memorizaron todos los nombres de las medicinas antidepresivas que hay que recitar me memorizaron todas las medicinas pero esto es demonio la gente está endemoniada el problema del Salvador no es solamente la violencia la delincuencia los asesinatos la droga ese es un problema espiritual pero cuando la sangre de Cristo como ayer hizo rompe el poder de los aires ata los principados y potestades se derrama la gloria y el poder de Dios y la unción de Dios aleluya sólo Dios puede hacer sólo Dios puede salvar al Salvador sólo Dios puede salvar a esta nación y los 14 departamentos segundo lugar la Biblia dice que Dios su palabra y su palabra los sanó es la palabra que te sana el médico podrá darte un diagnóstico podrá darte medicinas preventivas o podrá tratar lo que es tu enfermedad pero solamente Cristo puede sanar tu enfermedad Él te sana de morir espiritualmente si no tiene a Cristo usted tiene que arrepentir de sus pecados entregar tu corazón a Jesús y confesarlos Él te sana de tus traumas de tus experiencias del pasado yo sé que el Salvador tuvo una guerra civil yo sé que se murieron 100 mil personas yo sé que hay muchos traumas mucho dolor de lo que esa nación pasó pero usted viene a Cristo y ponga sus traumas y sus experiencias en Cristo y Él tiene el poder de lavarlo con su sangre preciosa Él tiene el poder de arrancar esas experiencias de su corazón y hacerte completamente nuevo y completamente distinto Él sana tu enfermedad Isaías 53 4 y 5 dice ciertamente ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos azotado de Dios herido y abatido pero Él molido fue por nuestros pecados Él 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 fue molido por nuestras transgresiones el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos sanados usted es sanado esta mañana usted es sanado esta mañana por el poder de la palabra proclame sanidad su vida sanidad su cuerpo sanidad usted es sanado yo fui a Bangkok predicar con mi pierna intumida mi brazo intumido la enfermedad se llamaba se llamó por la fe estoy sano lo que es mi herencia para estética porque yo he pegado la espalda muchos años contra el banco del avión viajando 34 años alrededor del mundo los nervios de la espalda y de la ciática inflamaron y se pasó a las piernas pasó a la pierna izquierda entonces entumió el brazo y entumió la pierna el médico me dijo para que usted lo entienda bien los carros tienen los mufflers sabe que es muffler verdad lo que es los amortiguadores y me dijo tus amortiguadores de tu espalda se están poniendo viejo yo le dije que pasó pero como que poniendo viejo que pasó si por muchos años usted pegó la espalda contra el avión y esto te hizo a ti que se inflamara entonces estuve en el hospital fui por la noche en el hospital el diablo viene y te dice así te quería ver ahí te quería ver yo te he buscado yo he tratado de matarte yo he tratado de envenenarte ahí un satanista llamó a dame por teléfono y habló con ella y dijo hace años que había buscado hace años que lo había buscado para hacerle daño pero nunca lo pude ahora que me convertí a Jesús yo sé que fue la sangre de Cristo Jesús que lo guardó que es la sangre de Cristo Jesús que lo guarda que es el nombre de Jesús que lo guarda y yo dije al Señor si mi espalda está inflamada y si mis piernas se tornaron enfermas gracias a Dios que no coaguló la sangre porque la sangre coagula te sube el corazón te mata o te sube el cerebro te da lo que es una embolia un derrame o el corazón un infarto yo dije al Señor tenga la bondad por favor por gentileza educadamente te pido cambia los amortiguadores de la espalda y póngalos nuevos porque todavía me falta mucho camino para recorrer no moriré como me quisieron matar el sábado pasado viviré y anunciaré que Jehová vive que Jehová es el Señor que la palabra de Dios es verdad no moriré sino que viviré aleluya y proclamaré la palabra de Dios como es yo digo como la gran mujer de Dios la pequeña gran mujer de Dios era pequeña de tamaño pero una gran mujer de Dios llamada Lloyd Moon ella dijo estoy convencida que soy inmortal hasta el día que yo termine la obra que Dios me dio para hacer y yo digo estoy convencido que soy inmortal que no nada me va a tocar hasta el día que Dios permita y cuando yo termine mi trabajo usted es inmortal hasta el día que Dios determine usted tiene una obra una obra de un trabajo que hacer en el nombre de Jesús y no hay diablo no hay demonio no hay principado no hay potestad ni el propio Satanás que el Señor te reprenda no puede tocar tu vida tú estás lavado cubierto protegido con la sangre de Jesús no hay enfermedad y no hay nadie que pueda tocar a usted alabado sea su nombre oh el Salvador alábale esta mañana con poder alábale porque Él vive porque Él es real quien es el diablo como decimos allá los mexicanos dicen el chamuco no sé si usted conoce la palabra quien es Él para determinar los días de mi vida quien es Él para intentar matarme yo no lo pertenezco quien es Él para tentar contra mi vida oh el que está en mí y el que está en usted es mayor do que aquel que está en el mundo aleluya Él venció y usted vencerá alabado sea el nombre de Cristo una hermana de las asambleas de Dios en Brasil fue al médico a hacer su mamograma de sus senos la carta llegó dos semanas después que tenía cáncer en uno de sus senos o izquierdo o el derecho ella tranquilamente pasó orando tranquilo fue a su cuarto abrió la Biblia y puso la Biblia abierta en esa idea 53 en un lado y puso la carta del médico con el filme la copia de lo que hiciera el examen y la hermana dijo Señor Jesús aquí está tu palabra y aquí está este film este filme y este examen esta carta dice que yo tengo cáncer en mi seno tu Biblia tu palabra dice que yo soy sanado uno de ustedes dos está mintiendo o tu palabra es la verdad y el examen es la mentira o el examen es la verdad y tu palabra es mentira yo voy a orar yo voy a llorar pero tú tienes que honrar tu palabra yo te he servido por muchos años uno de los dos está mintiendo porque los dos no pueden mentir o no pueden hablar la verdad fue al médico hizo de vuelta el mamograma la carta que vino de vuelta decía señora usted no tiene absolutamente nada se ha desaparecido aleluya el tumor maligno de su seno envió su palabra y lo sanó envió su palabra y lo sanó se ha sanado en esta mañana se ha sanado en esta mañana no hay nada imposible que Dios no pueda hacer en India vimos milagros oh no hay tiempo para contar oh no no hay milagros extraordinarios que usted no tiene idea porque la gente allá no tiene seguro médico la gente allá no puede ir a un doctor ellos vienen creyendo en la campaña que Dios puede hacer ellos vienen creyendo en el milagro y damas y yo miramos milagros como usted no tiene idea lo que Dios hizo en India entre nuestro sitio web el website y vea las fotos oh my friend este Dios es el mismo el mismo Dios que hemos predicado en todo el mundo es el mismo Dios que está en Salvador pero a veces nos hemos tornado muy sofisticados muy intelectuales a veces hay igrejas que ni más predican la Biblia que la Biblia está obsoleta oh déjame decirte a ti solo Jesús te puede sanar la ciencia llega a un punto que dice hasta aquí hemos llegado es cuando Dios dice de aquí adelante ahora me encargo yo lo que usted no puede hacer yo puedo hacer y en esta mañana Dios te está sanando 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 por el poder de la palabra de Dios tercer lugar dice que Dios libra de la ruina al hombre por su palabra, ruina física usted morir antes de su tiempo de una enfermedad ruina espiritual usted en infierno y ruina psicológica y mental de los traumas que usted ha vivido en esta nación, Ezequiel 33 11 dice, hijo yo Jehová yo no tengo gozo y no me alegro de la muerte del impío sino que se vuelva de su camino y se convierta porque moriréis, oh casa de Israel, porque moriréis Dios quiere librarte de tu ruina Dios quiere librarte, sea ella financiera, sea ella profesional sea ella espiritual sea ella física sea ella de cualquier porque el diablo vino para matar para robar y para destruir pero Jesucristo vino para dar vida y vida en abundancia, vida salud, poder autoridad, oh no, déjame decirte a ti my friend, que ayer cuando predique las dos veces sin dormir cansado extremamente cansado este sermón de la sangre de Jesús oh, cada vez que mencionaba el nombre de la sangre de Jesús déjame decirte a ti Dios quebraba todas cadenas y toda atadura que había ya en este estadio y déjame decirte a ti cuando crees en esta palabra conoce esta palabra camina esta palabra ama esta palabra cuando usted realmente vive lo que la palabra de Dios dice su vida es cambiada completamente una vez un mercadero europeo llegó con un barco en África viniendo de Europa lleno de artículos de cuero y cosas para vender cuando él llegó un jefe tribal lo fue a recibir y el jefe tribal lo llevó para dentro de su no sé cómo usted llama su aldea su, no su aldea pero su tienda usted sabe hombre usted me ve y dice entra, entra, entra ayúdame hombre ayúdame entonces cuando el jefe tribal entró miró el mercadero europeo miró una Biblia abierta adentro de la casita del jefe tribal y el mercadero europeo ateo malo le miró y le dijo ustedes no creen las historias infantiles de este libro llamado la Biblia verdad ustedes no creen esas historias y leyendas que los misioneros han contado verdad dijo el jefe tribal ven aquí afuera le voy a enseñar algo ven aquí afuera le voy a enseñar algo salió el mercadero europeo y el misionero digo el mercadero salió y el jefe tribal dijo ese libro que usted dice que los misioneros hablan historia y cuentos está viendo aquella piedra ya enorme si estoy viendo ahí nosotros reventábamos las cabezas de nuestras víctimas y ahí nosotros la apachurábamos con una piedra está viendo ok ya no hacemos más esto usted está viendo aquel horno allá bien grande si después de nosotros apachurarnos nuestras víctimas con nuestras manos y con las piedras la llevábamos allá en aquel horno y allá en el horno la cocinábamos si nosotros no hubiéramos creído en las historias según usted que es infantil y esas historias y leyendas que los misioneros han contado a usted yo ya le hubiera roto la cabeza allá en aquella piedra y la tribu entera ya la había estado comiendo a usted porque lo hubiéramos cocinado en aquel horno esta palabra transformó nuestra vida esa palabra cambió nuestra vida esa palabra nos hizo cristianos esa palabra nos llevó a la civilización esta palabra es la palabra de Dios Aleluya que la vida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aleluya que Cristo es la esperanza de la gloria, pero usted tiene que creer en ella, usted tiene que dejar lo que es a un lado, todo lo que las universidades y todos los ateos y toda la evolución y todo lo que los demás hayan dicho contra la Biblia. La Biblia es y seguirá siendo la palabra absoluta del Dios Todopoderoso. Ella es el único libro que estará en el cielo, además del libro de la vida y del libro de las obras. Yo ya escribí 10 libros, ahora estoy escribiendo el número 11. Damaris escribió un libro llamado Mujer, Dios te ha llamado. Damaris conoce la Biblia, la palabra como usted lo entiende. Enseñó clases de guerra espiritual en visiones transculturales en el centro de Capazón Misionera de la Asamblea de Dios. Allá donde el pastor Sergio Navarrete que es mi superintendente va a venir aquí. Él es nuestro superintendente de nuestro distrito allá de la Asamblea de Dios. Déjame decirte a ti my friend, la palabra de Dios está siendo ridicularizada en las universidades allá, ridicularizada en las escuelas públicas, ridicularizada en cualquier lugar que usted va. Pero la palabra de Dios sigue siendo la autoridad máxima, mis libritos no van a estar en el cielo, oh no. La palabra que va a estar en el cielo es porque Jesús dijo mi palabra juzgará en el último día. Este es el único libro que estará en el cielo con el libro de las obras, de la vida y de la conciencia. Esta palabra si usted lo cree, esa palabra si usted ora y medita en ella todos los días. Ella es vida para tu cuerpo, ella es sanidad, ella es roca poderosa, llévame la roca que es más alta que yo. Ella es tu esperanza, ella es fe, ella es autoridad. Vamos volver a esta palabra, dejar a un lado nuestro intelectualismo o lo que nosotros pensamos o dejamos de pensar. La Biblia my friend, no necesitamos que nadie la defienda, ella se defiende por ella misma. La han intentado quemar, la han intentado destrozar, Castro la ha quemado, oh yes Lenin la ha destruido. Stalin lo destruyó, yes Angel lo hizo lo peor para que la Biblia desapareciera. Pero déjame decirte a ti my friend, ella está aquí poderosa esta mañana para decir cuán grande es Jehová. El autor y consumador Cristo de nuestra fe, el que hizo y que creó todas las cosas, alabado sea su nombre. Y cuarto lugar y último lugar, dice alaba a Jehová por su palabra los hijos de los hombres por su misericordia. Alaba la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Judas 1.24 dice aquel que es poderoso, Cristo, para guardarles sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, majestad e imperio desde ahora y para siempre. Cuando fuimos a la Unión Soviética, cuando ya no era Unión Soviética, era Rusia. Nos dimos las manos los nueve pastores, junto con Damaris y conmigo y en la Plaza Roja en Moscú. Donde Stalin había dicho aquí en la Plaza Roja en Moscú, el comunismo va a enterrar el cristianismo. Y nos dimos nuestras manos y fue exactamente lo contrario, no fue el comunismo. Y nos dimos nuestras manos. Y nos dimos nuestras manos. Dios, Jesucristo que resucitó de la muerte y está aquí a través de su Espíritu. Alabe la palabra de Jehová y la maravilla para con los hijos de los hombres. Denle un aplauso al que vive para siempre. Oh yes, alabado sea su nombre, alábalo en esta mañana, alábalo en esta mañana, alábalo en esta mañana, alábalo en esta mañana. Alábalo en esta mañana, si Dios ha hecho algo en esta mañana, si Dios ha hecho algo en tu vida, parte de pie por favor y alábalo. Alábalo en esta mañana, si Dios ha hecho algo en esta mañana. Alábalo, si Dios ha hecho algo en tu vida, alábalo. Jehová es el Señor, Jehová vive, Jehová está aquí. El Salvador es de Cristo Jesús, el Salvador es de Cristo Jesús. Los 14 departamentos es de Cristo Jesús Denle un aplauso más fuerte al que vive Denle un aplauso más fuerte al Rey de Reyes y Señor de señores Alábalo, alábalo, alábalo Hemos predicado esta palabra alrededor del mundo Y nunca ha fallado, ella nunca falla Porque Dios no falla, alabado sea su nombre